oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle salmo 99 alegría de los que entran en el templo aclama al señor tierra entera servid al señor con alegría entrad en su presencia con aclamaciones a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con hipnos dándole gracias y bendiciendo su nombre a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle himno levántame señor que estoy caído sin amor sin temor sin fe sin miedo quiero me levantar y estoy me quedo yo propio lo deseo y yo lo impido estoy siendo uno solo dividido a un tiempo muerto y vivo triste y ledo lo que puedo hacer eso no puedo huyo del mal y estoy en el metido tan obstinado estoy en mi porfía que el temor de perderme y de perderte jamás de mi mal uso me desvía tu poder y bondad trueca en mi suerte que en otros veo enmienda cada día y en mí nuevos deseos de ofenderte amén salmodia la misericordia y la fidelidad te preceden señor salmo 88 primera parte himno al dios fiel a las promesas hechas a david cantaré eternamente las misericordias del señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades pues dijiste cimentado está por siempre mi amor asentada más que el cielo mi lealtad sellé una alianza con mi elegido jurando a david mi siervo te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono por todas las edades el cielo proclama tus maravillas señor y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles quien sobre las nubes se compara a dios quien como el señor entre los seres divinos dios es temible en el consejo de los ángeles es grande y terrible para toda su corte el señor de los ejércitos quien como tú el poder y la fidelidad te rodean tú domeñas la soberbia del mar y amanzas la hinchazón del oleaje tú traspasaste y destrozaste a rajab tu brazo potente desbarató al enemigo tuyo es el cielo tuya es la tierra tú cimentaste el orbe y con cuanto contiene tú has creado el norte y el sur el tabor y el hermón aclaman tu nombre tienes un brazo poderoso fuerte es tu izquierda y alta tu derecha justicia y derecho sostienen tu trono misericordia y fidelidad te preceden dichoso el pueblo que sabe aclamarte caminará o señor a la luz de tu rostro tu nombre es su gozo cada día tu justicia es su orgullo porque tú eres su honor y su fuerza y con tu favor realzas nuestro poder porque el señor es nuestro escudo y el santo de israel nuestro rey gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la misericordia y la fidelidad te preceden señor el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de david salmo 88 segunda parte un día hablaste en visión a tus amigos he ceñido la corona a un héroe he levantado a un soldado sobre el pueblo encontré a david mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso no lo engañará el enemigo ni los malvados lo humillarán ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre crecerá su poder extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río él me invocará tú eres mi padre mi dios mi roca salvadora y yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de david juré una vez a david mi siervo tu linaje será perpetuo salmo ochenta y ocho tercera parte si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas una vez juré por mi santidad no faltar a mi palabra con david su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia como la luna que siempre permanece su solio será más firme que el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juré una vez a david mi siervo tu linaje será perpetuo convertidos y hacer penitencia haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo primera lectura del libro del éxodo manifestación de dios a moisés en aquellos días moisés levantó la tienda de dios y la plantó fuera a distancia del campamento la llamó tienda de reunión el que tenía que visitar al señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda de reunión cuando moisés salía en dirección a la tienda todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas mirando a moisés hasta que éste entraba en la tienda en cuanto él entraba la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda mientras él hablaba con el señor y el señor hablaba con moisés cuando el pueblo veía que la columna de nube a la puerta de la tienda se levantaba y se prosternaba cada uno a la entrada de su tienda el señor hablaba con moisés cara a cara como habla un hombre con un amigo después él volvía al campamento mientras josué su joven ayudante permanecía sin apartarse de la tienda un día moisés dijo al señor enséñame tu gloria y él respondió yo haré pasar ante ti toda la bondad y pronunciaré ante ti el nombre del señor pues yo me compadezco de quien quiero y favorezco a quien quiero pero mi rostro no lo puedes ver porque nadie puede verlo y seguir viviendo y añadió ahí tienes un sitio donde puedes ponerte junto a la peña cuando pase mi gloria ante ti te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y cuando retire la mano podrás ver mi espalda pero mi rostro no lo verás y el señor bajó en la nube y se quedó con él allí y moisés pronunció el nombre del señor el señor pasó ante él proclamando ya ve ya ve Dios compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en amor y fidelidad misericordioso hasta la milésima generación que perdona la culpa delito y pecado pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación Moisés al momento se prosternó y se echó por tierra y le dijo si he obtenido tu favor dígnate mi señor venir con nosotros aunque sea ese un pueblo de dura serviz perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya cuando Moisés volvió a bajar del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en la mano no sabía que tenía radiante la piel de su rostro por haber hablado con el señor pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de su rostro radiante y no se atrevieron a acercarse a él cuando Moisés los llamó se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad y Moisés les habló después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes del señor que el señor le había dado en el monte Sinaí y cuando terminó de hablar con ellos se echó un velo sobre el rostro cuando entraba a la presencia del señor para hablar con él se quitaba el velo hasta la salida cuando salía comunicaba a los israelitas lo que el señor le había mandado los israelitas veían la piel radiante de su rostro y Moisés se volvía a echar el velo sobre la cara hasta que volvía a hablar con Dios responsorio Moisés ponía un velo sobre su rostro para que no se fijasen los hijos de Israel en su resplandor mas todos nosotros reflejando como en un espejo en nuestro rostro descubierto la gloria del señor nos vamos transformando en su propia imagen hacia una gloria cada vez mayor por la acción del señor que es espíritu hasta el día de hoy hasta el día de hoy persiste un velo tendido sobre sus corazones mas todos nosotros reflejando como en un espejo en nuestro rostro descubierto la gloria del señor nos vamos transformando en su propia imagen hacia una gloria cada vez mayor por la acción del señor que es espíritu segunda lectura del libro de santeófilo de antioquía obispo autólico dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios si tú me dices muéstrame a tu dios yo te responderé muéstrame primero que tal sea tu persona y entonces te mostraré a mi dios muéstrame primero si los ojos de tu mente ven si los oídos de tu corazón oyen del mismo modo en efecto que los que gozan de la visión corporal perciben lo que sucede aquí en la tierra y examinan las cosas opuestas entre sí como son la luz y las tinieblas lo blanco y lo negro lo deforme y lo hermoso lo proporcionado y lo que no es lo mesurado y lo desmesurado lo que rebasa sus límites y lo que es incompleto y lo mismo podemos decir con respecto a lo que es objeto de audición los sonidos agudos graves, agradables así también acontece con los oídos del corazón y los ojos de la mente con respecto a la visión de dios efectivamente dios se deja ver de los que son capaces de verlo porque tienen abiertos los ojos de la mente porque todos tienen ojos pero algunos los tienen bañados en tinieblas y no pueden ver la luz del sol y no porque los ciegos no la vean deja por eso de brillar la luz solar sino que ha de atribuirse esa oscuridad a su defecto de visión así tú tienes los ojos entenebrecidos por tus pecados y malas acciones el alma del hombre debe ser nítida como un espejo reluciente cuando en un espejo hay herrumbre no puede el hombre contemplar en él su rostro del mismo modo cuando hay pecado en el hombre no puede este ver a dios pero si quieres puedes sanar confíate al médico y el punzar a los ojos de tu mente y de tu corazón quien es este médico dios que por su palabra y sabiduría creó todas las cosas ya que como dice el salmo la palabra del señor hizo el cielo el aliento de su boca sus ejércitos eminente es su sabiduría con ella fundó dios la tierra con su inteligencia consolidó los cielos con su ciencia brotaron los abismos y las nubes destilaron rocío si eres capaz de entender todo esto y procurar vivir de un modo puro santo y piadoso podrás ver a dios pero es condición previa que haya en tu corazón la fe y el temor de dios para llegar a entender estas cosas cuando te hayas despojado de tu condición mortal y hayas revestido la inmortalidad entonces estarás en disposición de ver a dios porque dios resucitará tu cuerpo haciéndolo inmortal como el alma y entonces hecho tú inmortal podrás contemplar al que es inmortal si ahora crees en él responsorio ahora es el tiempo propicio ahora es el día de salvación acreditémonos ante dios por nuestra constancia en las tribulaciones por nuestros ayunos por nuestra sed de ser justos acreditémonos siempre en todo como verdaderos servidores de dios por nuestra constancia en las tribulaciones por nuestros ayunos por nuestra sed de ser justos oración concédenos señor que purificados por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra nos entreguemos completamente a ti por una santa moderación en el uso de las cosas terrenas y que perseveremos fraternalmente unidos en la oración por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios y